La amo, la amo con locura, desde la primera vez que la vi, recuerdo muy bien la fecha, fue un 23 de marzo, podría olvidarme de mi cumpleaños, podría olvidarme de mi aniversario de matrimonio, pero jamás podría olvidar el 24 de marzo. ¿No era 23? Ah, cierto, 23, sí. ¿Pero qué le ocurre a este sujeto? ¡Largo de aquí, depravado! Bueno, ahora que abrí mi corazón, me siento en paz conmigo mismo. Ah, por si acaso, todo eso de Peter lo inventé yo, para que mi mujer no supiera mis verdaderos sentimientos hacia usted. Entiendo, ahora todo tiene sentido. Bueno, claro, ¿cómo podría, pues, él, Peter, enamorarse de su patrona? Además, muchas veces a mí me ha dicho en privado que usted es una buena mujer, eso sí, pero no le gusta físicamente. La encuentra, la... ¡horrible! La encuentra, pues. ¿Dónde está mi escoba? ¿Mi escoba? ¿Dónde está? No puede ser. El Gilberto enamorado de la Francisca, enamorado de mi peor enemiga, pero ¿qué le ha visto a ella? ¿Qué cosa tiene ella que no tenga yo? ¿A qué cosa tiene? Ay, Gilberto, no puede ser. No puede ser que tú amas a la Francisca. Gilberto amas a la Francisca. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! Gilberto amas a la Francisca. ¡Ah! ¡Ah! Yo conozco muy bien los gustos del pittre. A él le gustan así gordas, carnosas, bien, bien altas. En cambio, a mí, me gustan las mujeres delicadas y menudas como usted. A mí me parece como una mamacita. O, ¿cómo diría mi nieto? ¡Requechecheche, pues! ¡Ay, mamá! ¿Cómo te puedes reír? ¡Mira la cantidad de barbaridades que dice este señor! ¡Ay, no te lo asienta, Isabela! Gilberto está tratando de arreglar a su manera lo que él mismo originó. ¿No es así, Gilberto? No sé de qué me habla. Yo estoy... Estoy templada, soy usted. ¿Quiere que le cuente a Nelly lo que me está diciendo? ¡Ay, no, por favor, no! ¡Sí lo hace! ¿Mi palomita es capaz de separarse de mí? ¿Ya ves? Gilberto, le pido, por favor, que nos siga tocando el tema entre Peter y yo. Me ha causado muchos problemas. Hasta luego. ¡Ay! ¡No entiendo nada! ¡No entiendo nada, mamá! ¡No entiendo nada, papá! ¡Ah! ¡No entiendo nada! ¡No entiendo nada!